¿Cuáles son las invasiones en nuestros terrenos de aporte al Estado, como son áreas de educación, salud, recreación? En esas áreas hemos sido invadidas por una APB llamada Armando Ochoa Guevara, de unas 10 personas, de unos 10 socios. ¿Quiénes son ellos? ¿Tienen nombres? No sabría decirle de todos, pero de las personas que nos han denunciado, sí, Juliana Colquemerma y la señora Marlene Licaua Bravo. Esas dos señoras son las que han iniciado el juicio. ¿A ustedes les denunciaron por qué? Supuestamente porque nosotros hemos usurpado los terrenos de los señores, siendo propietarios de los terrenos de Ubima 7, de los 95 mil metros cuadrados, que está inscrita legalmente en registros públicos. Nosotros hicimos la denuncia al municipio que estaban siendo usurpadas las áreas de aporte. Tenemos el escrito que se presentó al municipio de San Sebastián, donde pertenecemos, pero el municipio de San Sebastián, con el alcalde Julián Inca Roca todavía, se notificó notarialmente a estos señores. Pero no desocuparon los terrenos de Ubima 7, seguían habitando y solamente hicimos respetar las otras áreas que también tenemos, para una cancha, un salón comunal. Como ustedes saben, siempre se deja para plazas, parques, esos terrenos todavía hemos hecho respetar. Acá nos han invadido un señor Lazo también, estamos en juicio. Otro señor en la quebrada nos invadió nuestro propio presidente de los Ubimas, que es Alcides Chalco, nos invadió la quebrada. También desalojamos, pero a este grupo de 10 no les hemos desalojado, porque cuando yo asumo la presidencia, ya tenían sus casitas, y meterle tractor así a casitas nos daba pena, pero ellos actúan en contra de nosotros, denunciándonos como usurpadoras. ¿Cuántos pobladores son? Son de 10 personas, a nosotros somos 420 socios.